Es lo que quieres, no te vivas, sé que puedes Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo Si triunfas, es lo que quieres, no te vivas, sé que puedes Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo Si un sueño de un viejo y lograr, y es algo muy bello y esencial Con fuerza de ver tu cari será sensacional Y aunque enfrentes mil dificultades, da todo de ti Con fuerza de ver tu cari será sensacional Y ya no te he vuelto a preocupar Y como el viento ahora Así que todo lo dará Lo dará No la conocía Ay, ya, qué bueno Ya, la canción de ahora sí que sí Y la conocen, o sea, no puedes más conocer De lo que voy a decir Y ya, ya, qué bueno Y ya, ya, qué bueno Y ya, ya, qué bueno Y ya, ya, let me be with you Y ya, ya, let me be with you Y ya, 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 let me be with you Y ya, let me be with you Ah, bueno Esta sí la conocía Ya La canción que viene ahora también es de Digimon Y la vamos a cantar todos Dice Gracias Gracias Me quiero todos gritando Y ya, ya, let me be with you 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 Y ya, let me be with you Y ya, let me be with you Algo temprano Serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Pero lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Mientras aquí No te vas con el mar Debes dejarme llamar Por un mar azul Mucho te puedo crecer No te vas a repetir No te vas con el mar Debes dejarme llamar Por un mar azul Y algún día Tú y yo felices Veremos Por un mar azul Gracias Me encanta esa canción Ya La canción que viene ahora Es la penúltima canción Y Y es de una serie que quizás No muchos conocen Pero me encanta esta canción Así que la voy a cantar igual Sí ¿Ya la conocen? ¿Ya la conocen? ¡Ah, sí! ¡Esta fue la única! Bueno, la canción Esta serie se llama Facilis La canción Un poco Un poco Complicado, ¿no? Te voy a escuchar ¡Esta fue la única! Esta fue la canción ¡Las gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!